Te escribí algo. Tu amor es una lágrima con sabor a miel. Tienes dos perlas por ojos y... Se necesitan malos poetas. Flores por piel. Buenas personas, pero poetas malos. Se necesitan Carlos y Roberto que escriban. Gente que cante al amor adolescente, al autito que nunca lo dejó, a la coca light, en los bancos, en las pizzerías de los barrios y en los sleepers. Se buscan poetas, funcionarios, consultores, todo eso sobra. Faltan los poetas, los mil, los diez mil malos, cada uno con su orgullo, cada uno armado con su poemita impublicable. Se necesitan para que broten nuevos sentimientos sencillos, nuevos pensamientos inútiles que hagan estallar sobre nosotros la diez mil flores del poema.